hola 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 amigos de fútbol total espero que estén muy bien bueno amigos finalmente Luis Díaz protagonista otro partido esta vez ante el Aston Villa en la Premier League victoria Liverpool 2 a 1 que se mantiene en la pelea aún en la Premier League obviamente con un partido pendiente el City actualmente tienen los mismos puntos ambos equipos 86 bueno amigos hay polémica en redes sociales hace días se habla mucho de esta imagen está entre muchas no el egoísmo que tiene Mohamed Salah con Luis Díaz aquí vemos Salah aunque la imagen está un poco pixelada pero parece firmino y aquí vemos a Mohamed Salah ve perdón este es Mané y vemos a Lucho Díaz solo simplemente es tocarla para que Luis Díaz al menos intenta un remate pero prefieren jugársela en individual no solamente esta abogada sino varias miren como por ejemplo esta que sí fue muy clara vemos a Salah que prefiere rematar el arco con uno o dos jugadores tapados 3 4 y Luis Díaz solo miren aquí nada más la toca y Lucho Díaz pues remata o sea está más libre para rematar debido a esto se habla del egoísmo de Mohamed Salah y de Luis Díaz que ha quedado resuelto el día de hoy porque este fue el abrazo que le dio el egipcio a Luis Díaz miren abrazo fraternal precisamente con Firmino y Salah parece que es un abrazo sincero y de amor miren aquí dice gol en directo Luis Díaz celebra la distancia en 7-5 luchados 1 con el Liverpool sobre Aston Villa con Salah y Firmino que están en el banco como lo quieren y todos pensando que iban a pelear el puesto con Mané o no que bien se lo ha hecho el Senegal es jugando por el centro a ti como te gusta más bien el Liverpool como hoy con Luis Díaz, Mané y Diego Yota o prefieres con Salah yo la verdad me gusta mucho con Salah sí un poco individualista pero es un jugadorazo inclusive la prensa mediocre colombiana no todos pero muchos dicen y critican a Salah y a Mané que porque no se la tocan a Luis Díaz están haciéndolo de James Rodríguez miren para mí Luis Díaz tiene que seguir jugando su fútbol más allá que sonría o no con Salah antes o después si son amigos o compañeros o sea creando controversia enemigos donde no los hay simplemente si tiene la oportunidad de rematar pues no remata o si remata pero tampoco es para generar odio o polémica les voy a mostrar otro tuit y voy a buscarlo rápidamente miren de esto me estoy dando cuenta miren este tuit este es el pensamiento mediocre que tienen algunos hinchas se dieron cuenta que a pesar de el pase de Luis Díaz es decir el día o el día de hoy con Aston Villa Luis Díaz dio una asistencia a Mané pues resulta que Mané no fue a celebrar el gol con el que le dio la asistencia se fue hasta el otro lado creo que a Mané a Salah no le simpatiza mucho la calidad de Luis Díaz generando polémica donde no la hay la verdad siento hasta pena por ese tipo de comentarios e inclusive hasta le sacaron artículos por ejemplo diarios colombianos el tiempo y siento hasta pena ajena miren a juicio de los hinchas el guajiro marcaría más goles si el egipcio compartiera más la bola obviamente estamos viendo las imágenes que vemos ahorita lo cual estoy de acuerdo no se la toca a Luis Díaz es verdad parece solo pero no es para generar odio como lo que pasó con Zidane y James Rodríguez y yo me despido con esto que publica el diario directv de colombia directv sports tan solo el liverpool versus Tottenham Salah le negó cuatro balones a Luis Díaz en lo que el colombiano estaba mejor posicionado dos de ellos con oportunidad clara de gol les voy a compartir las imágenes para que ustedes las vean y si vean si es verdad o no bueno aquí vemos a Salah y vemos el espacio a Luis Díaz otra toma vemos a Salah obviamente Luis Díaz no está bien posicionado por lo menos para tiros y si para de pronto para un centro y después desbordar por la banda sin embargo Salah saca el remate aquí vemos una oportunidad donde está Salah aquí está Salah ella remató aquí está el balón y aquí está Luis Díaz obviamente aquí tiene mucho espacio así que aquí sí y por último aquí vamos a Luis Díaz la que ya les mostré Luis Salah prefiere rematar y Lucho Díaz está así solo para el remate amigos like comenta y suscríbete y qué opina si Salah y Mané son egoístas con Luis Díaz o simplemente no hay que generar polémica like comenta y suscríbete a nosotros nos vemos chao chau i